El Instituto de Seguridad hemos elaborado esta diplomatura con apoyo por supuesto al Ministerio y el Gobierno de la provincia, la cual está destinada a personal policial, penitenciario, miembros del Ministerio de Seguridad, miembros de la Justicia, operadores sociales, muchos docentes, tenemos el orgullo de que estén encriptos porque son todos actores sociales que trabajan con temas de perspectiva de género, de violencia de género y la idea es dotarlos de herramientas para trabajar bien estos casos y trabajarlos con esa mirada que hay que tener hoy, porque todos hablamos de perspectiva de género y por ahí no se sabe bien lo que es y es tener una mirada de cómo muchas veces la mujer está en una posición en desventaja al hombre, entonces esa mirada es la que no se debe perder desde el policía que va a intervenir en un caso como un funcionario judicial que tiene que resolver un caso, atender un femicidio, por eso en esta diplomatura se la ha elaborado a través de varios módulos y a conciencia de cada instrumento que debe necesitar quien ejerce una función de seguridad o una función judicial, por supuesto, cumpliendo las leyes y las convenciones internacionales que es fundamental, hay convenciones de violencia de género pero también convenciones que hablan de la igualdad que debe haber entre mujeres y hombres entonces con esto también la idea es empoderar a la mujer, que haya igualdad sustancial igualdad real, no una mera igualdad formal como tenemos en varias leyes que hablan de esto y en la práctica no se terminan aplicando, entonces un orgullo el ser directora de esta diplomatura nos acompaña un buen equipo, un muy buen equipo en el instituto con una codirectora que es Emiliana Lilloy también especialista en todos estos temas de género, referente en la materia e integra nuestro equipo, nuestro sostén, digamos, virtual porque llegamos más de 500 inscriptos, pero gracias a la virtualidad con la presencialidad no hubiéramos llegado a gente de Buenos Aires, de Santa Cruz incluso del exterior que se han inscripto en la diplomatura por eso, este equipo, ese sostén lo tenemos con la licenciada Sandra Flores desde el instituto y Analia Tafrán todo el equipo es muy sólido y trabajamos a pulmón para que esto se lleve a cabo adiós perdón yo 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 yo